Hola muchachos bienvenidos a un nuevo vídeo del canal, espero que se encuentren bien, en esta ocasión les contare el origen del líder de Shadalo, Vega. Como se los dije en mis vídeos anteriores, de los orígenes del boxeador Mike Bison, y el ninja español Balrog. Voy a mencionar al líder de Shadalo por su nombre original de la versión japonesa, Vega. Antes de comenzar a ver este vídeo, les recomiendo ver esos vídeos anteriores, el link les dejo en la descripción. Ahora sí, sin más preámbulos comencemos. Durante 1989 a 1990, la empresa Capcom se encontraba desarrollando Street Fighter 2, para esta nueva saga tenían planeado crear al jefe final con la apariencia de un dictador. El primer nombre inicial que se le dio al dictador, fue Wachisaki. Ya que su apariencia y vestimenta está inspirado en el personaje Wachisaki, del manga Rikyo. Si ven el parecido de Wachisaki y Vega, es más que evidente, incluso Wachisaki usaba la capa tal como se le veía a Vega en su presentación de Street Fighter 2. Lo que nos hace pensar que el nombre inicial Wachisaki, que se le dio a Vega, fue solo referencial, mientras pensaban en un nombre adecuado para el dictador. El perfil de Vega, está inspirado en esta imagen de Wachisaki. Esa imagen pertenece a esta página, donde se ve a Wachisaki partiéndole la cabeza a su víctima con una espada. Vaya muchachos que épicos se ven estos perfiles, la verdad pareciera que al momento de crear el perfil de Vega, solo colorearon la imagen de Wachisaki. Hasta Street Fighter 2 Turbo de 1992, el perfil de Vega mantiene el mismo diseño del perfil de Wachisaki. La segunda inspiración podría ser Yasunori Kato, del manga Teito Monogatari. Yasunori Kato es un oscuro personaje con habilidades sobrehumanas, e incluso con la capacidad de manipular a algunas de sus víctimas. La imagen de Vega en la portada de Street Fighter 2 Champion Edition, es una referencia a Kato en la portada de la película Dun Megapolis de 1991. En esta película Kato es interpretado por el actor japonés Kyusaku Shimada. Según mi punto de vista este actor es el indicado para interpretar a Vega en una película de Street Fighter. Otras inspiraciones podrían haber sido, Rockenman del manga Kimmy Koeman, o el nazi Rudolf von Strofein del manga Jojo y Sarah Bencher. Hay que recalcar también cierto paralelismo, entre diferentes elementos de la vestimenta de Vega, y algunos símbolos empleados por el régimen nazi Adolf Hitler, que convulsionó al mundo entero. En las primeras versiones de Street Fighter 2, podemos ver que en la gorra de Vega, aparece una estrella, mientras que en las últimas versiones de Street Fighter 2 y las sagas posteriores, se le cambió por una calavera con alas, que se convertiría en el logo de Shadalogo. Tiempo después la hebilla del cinturón de Vega, portaría un símbolo que notoriamente nos recuerda a las terribles SS. Sobre su nombre, como ya algunos deben saber el nombre original del jefe de Shadalogo en Japón es Vega, y para Estados Unidos se le cambió a Mr. Bison. Según Capcom de Estados Unidos, su nombre original Vega le caía mejor al ninja español, porque Vega es uno de los apellidos más frecuentes en España, y también en Latinoamérica. Al dictador se le dio el nombre del boxeador Mike Bison, cambiándolo por Mr. Bison, y por último el boxeador pasaría a llamarse Balrog. Todo ese rollo se realizó por temor de recibir una demanda de Mike Tyson, por crear un personaje en su imagen sin su autorización. Ahora les explicaré por qué Vega si es un nombre adecuado para el dictador. El significado. Vega es una estrella de primera magnitud, en la clasificación de Ptolomeo, de la constelación de la Lyra y la principal de la misma. Es la quinta estrella más brillante del cielo nocturno y la segunda del hemisferio norte celeste tras Arturo. Se considera una estrella relativamente cercana, a sólo 25 años luz de la Tierra, siendo una de las más brillantes cercanas al sistema solar. Vega fue la primera estrella, después del sol, en ser fotografiada y a la primera que se le realizó un registro espectral. El nombre Vega proviene de una transliteración de la palabra árabe Waki que significa cayendo o aterrizando. El término al-Nisra Waki que significa águila bajando, apareció en el catálogo estelar de al-Atshaz y al-Moaqet. El nombre árabe posteriormente apareció en el mundo occidental en las tablas alfonsíes, las cuales fueron dibujadas entre 1215 y 1270 por orden de Alfonso X. En el zoroastrismo, Vega es asociada en ocasiones con Vanant, una divinidad menor cuyo nombre significa conquistador. Vega es considerada la estrella más brillante, el importante del cielo. Y seguro se van a preguntar qué relación tiene el dictador con las estrellas. Hasta el momento Capcom no ha revelado cuál fue su inspiración para ponerle Vega al líder de espada logo. Tal vez prefirieron mantener reservado ese tema, así que dejaron que nosotros mismos busquemos la respuesta. Les informo que estos datos son una teoría, no hago pasar estos datos como oficial, ni tampoco desmentirlo, se los muestro desde una postura neutral, para entretenerlos y usar un poco nuestra creatividad. Bueno muchachos aclarando esto, sin más preámbulos comencemos. Ahora les explicaré qué semejanza tiene esta estrella con el jefe final de Street Fighter 2. Debido a que el dictador Vega está asociado con los militares y el ejército, es probable que el nombre Vega, haga referencia a las estrellas que suelen poner en algunas insignias de los rangos de los generales, jefes, oficiales y soldados. Aquí les voy a poner como ejemplo los rangos del ejército imperial japonés durante la Segunda Guerra Mundial. Como pudieron notar, de las 19 insignias del rango del ejército imperial japonés, solo 17 llevan las estrellas, entonces el nombre Vega hace referencia a las estrellas de estas insignias. Lo que me hace pensar que la intención de Capcom, era mostrar que el líder de Shadaloh está en un nivel más alto de todos los 19 rangos, por eso fue que le pusieron el nombre de la estrella más brillante, Vega. Vega estaría en el rango 20, superando los 19 rangos del ejército. Esto también abarcaría con las artes marciales. Si ponemos como ejemplo los grados del Karate, en primer lugar tenemos 9 grados llamados Q, donde están los cinturones de colores. Blanco, amarillo, naranja, verde, azul y marrón. Y en segundo lugar tenemos 10 grados llamados Dan, en los primeros 5 Dan usamos el cinturón negro, en sexto Dan hasta el noveno Dan, se usa un cinturón rojo con rayas blancas, y el décimo Dan es el cinturón rojo. En este entorno Vega también supera estos 19 grados, a lo mejor este puede ser el motivo de que su vestimenta sea de color rojo, como un guiño al cinturón rojo que usan los maestros Karatecas del décimo Dan. Y de ser cierto esto, tendría sentido porque en algunos artículos, lo suelen llamar el gran maestro. ¿Qué opinan muchachos? ¿Creen que las estrellas del rangos del ejército imperial japonés, hayan sido las influencias para ponerle Vega al líder de Shadalo? ¿Y también creen que el cinturón rojo, que usan los maestros Karatecas del décimo Dan, haya sido una influencia para el color de la vestimenta de Vega? Me gustaría conocer sus opiniones en los comentarios. Ya saben que en casos como estos, ustedes cuentan con el veredicto final. Yo solo se los muestro desde una postura neutral, sin confirmarlo, ni desmentirlo, para que ustedes mismos formen sus propias conclusiones. Continuando con los datos oficiales. El enfrentamiento contra Vega, tenía lugar en el Gran Palacio de Bangkok, el más importante de Tailandia. En el medio se ve una enorme campana, y a sus costados están dos estatuas que servían como objetos rompibles, que representan a los guardianes Tokiriton, conocidos como los guardianes o demonios del Yaksha. En un test de scroll, se nos revela la existencia de una pequeña casa, a uno de los extremos del escenario. Como curiosidad el escenario de Sagad de Street Fighter 1 de 1987, es en este mismo lugar pero afuera del templo. En Super Street Fighter 2 Turbo, en el escenario de Vega, se ve a una persona usando un traje y sombrero cónico parecido a Doco de Libra. Su estilo de pelea es el Psycho Power, donde realizarían técnicas como... Psycho Crasher Doblin y Pez Otra vez Uno Dos Tres Head Pez Vega y Cody Travez, comparten la misma fecha de cumpleaños. Sobre su nacionalidad, pese a que Vega fue criado como un personaje tailandés, Con el tiempo por motivos desconocidos decidieron ocultar su nacionalidad. En el pasado, Vega era un experto en artes marciales, adoctrinado por su maestro, para dominar la maligna fuerza del Psycho Power. Favor que le devolvió con la muerte. En Street Fighter Alpha, Vega es derrotado por Ryu, pero lo que nadie sabía es que el alma de Vega, acababa por sobrevivir, tomando el control del cuerpo y mente de Rose. Vega se quedaría en el interior del cuerpo de Rose hasta que sus científicos de Shadow lo crearan un nuevo cuerpo para él. Vega organizó el segundo torneo World Warrior en Street Fighter 2, persiguiendo unos claros propósitos. Por una parte buscaba vengarse de Ryu, Chun-Li, y Gail, quienes intentaron acabar con él, y destruyeron el Psycho Drive, en Street Fighter Alpha. Por otro lado seguía intrigado, por saber más sobre el poder latente en el interior de Ryu, sin embargo una inesperada aparición de Akuma, frenó todos los planes de Vega, dejándolo inconsciente. Bueno muchachos eso es todo por ahora, si les gustó el video por favor, denle like y suscríbanse a mi canal. Nos vemos en otra ocasión, cuídense mucho. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.